de tu trabajar ella me entregó la copeta y cuatro cartuchos entonces yo la iba a cargar y como vi que no entraba el cartucho le dije al amigo del grado que me la arreglara que no quería entrar entonces la dejó caer y tenía un cartucho dentro y qué pasó cuando cayó se le disparó le dio un pie a la secretaria y cómo se encuentra esa tarea la misma donde se encuentra no sé dónde pasó esto tú trabajas ahí que tú hace más o menos y tú viste puntualmente que fue el entonces el nombre tuyo